Una noche blanca supe al fin encontrar Algo en que soñar, algo en que soñar Una noche blanca supe al fin encontrar Algo en que soñar, algo en que soñar Como una esperanza, una voz, un mirar Algo en que soñar, algo en que soñar Ya no estoy tan solo en el mundo Ya no siento miedo ni ansiedad Voy usando cada segundo y viviendo con intensidad Como nueva luz de leyenda Descendió del cielo para mí Algo que me guía en la senda Que yo busco para ser feliz Tengo al fin del día en la paz de mi hogar Algo en que soñar, algo en que soñar Y mi fantasía yo la dejo volar Algo en que soñar, algo en que soñar Sueño con las mil maravillas Que el futuro tiene para mí Sueño con las cosas sencillas Que deseo para ser feliz Tengo que abrir mi ventana Para ver la vida sonreír Y tal vez me llegue mañana Lo que me destina el porvenir Ya no estoy tan solo en el mundo Ya no siento miedo ni ansiedad Hacenme el sentir más profundo Porque sé que existes de verdad Una noche blanca yo me puse a soñar Una noche blanca yo me puse a soñar Amén Hasta la noche blanca yo me puse a soñar Una noche viajar Dale